Aquí se puede apreciar que llega el BMW, se baja una persona, la persona accidentalmente deja caer una billetera, ahí está en el piso, luego llega este taxi, ve la billetera en el piso, ve de donde se cayó, el taxista se baja, agarra la billetera, y se retira del centro comercial por la parte de atrás que va hacia la laja.